Vamos a retomar la cuestión de la pelea de Maravilla Martínez con el reciente pesaje, Maxi. Reciente pesaje, 72 kilos, 570 gramos tenían como límite para dar, ningún problema para Maravilla Martínez, tampoco para Martin Murray, el inglés, ambos están en peso y mañana va a ser la pelea y atención con el comunicado de los organizadores. Entonces, piden a todos los que tienen sus entradas que vayan lo más temprano posible, las puertas del estadio se van a abrir a las 4 de la tarde. Como está pronosticado, o venían diciendo que había pronóstico de lluvia, por eso mismo la organización quiere que toda la gente llegue temprano, la velada va a empezar a las 5. Si ven que se vienen las nubes, cancelan todas las peleas que hay y lo hacen pelear antes a Maravilla, por eso piden que la gente vaya temprano. Después, si se larga a llover, hay otro problema, lo que sea. También aclararon que conserven sus entradas para lo que pueda llegar a pasar, un cambio de fecha, un reembolso, lo que sea. Lo cierto es que esta es la última vez que se vieron las caras frente a frente hasta mañana, donde el título va a estar en juego en cancha de hoy.